muchachos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar aquí haciendo cacería con gabriel este le vamos a estar hablando un poco del canal de gabriel y también vamos a estar aquí con el que nos va a acompañar en esta ocasión la verdad es que es un día muy muy bueno es el día perfecto pudiéramos decir no podemos quejarnos de este día es buenísimo así que vamos a estar haciendo cacerías con ellos vamos a estar usando impact parece que somos adictos a esto así que muchachos vamos a iniciar ahora mismo vamos a ver cómo nos va esperemos que todo salga bien y ahí les vamos a estar mostrando todas las escenas de lo que pasa así que vamos a iniciar y esperemos que nos vaya de lo mejor vamos a darle hay una pequeña moviéndose y el grande está ahí enfrente vean veanlo ahí está el grande en el arbolito que está a la derecha del pino ahí ahí está en la frente dale cuando quieras dale cuando quieras quítale el seguro y dale en la cabeza vean ponla la cruz un poquito arriba porque está muy cerca eso bien pegado bien pegado eso a recogerlo primero mi gente primer tiro eso es increíble muchachos la verdad estoy sorprendido no sucede todos los días este nosotros traemos gente de todo el país aquí y no sucede todos los días de que un cazador haga el tiro desde una embarcación el primer tiro y una iguana sea caída al instante o sea eso no lo vemos todos los días acá y la verdad mi respeto aquí este vamos a estar hablando sobre el canal de él puede decir el nombre de tu canal de nuevo el nombre de mi canal es dominican cazador en USA y mi nombre es Gabriel Reyes Gabriel Reyes ok nos acompaña ahora vamos a estar hablando sobre el canal de él sobre que se trata más adelante le vamos a dar un poquito más de detalles por ahora estamos este prácticamente voy a decirlo practicando porque la verdad no me esperaba ese tiro la verdad no me esperaba ese tiro pero fue un tiro perfecto la verdad muy bueno y buena iguana así que muchachos la verdad es que esto está haciendo el trabajo aquí arriba tenemos otras iguanas hay muchas iguanas así que vamos a estar hablando un poco del canal de él en la parte de abajo de este video en la descripción les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan ir a apoyar a Gabriel en su canal supongo tienes buen contenido yo no pude encontrar tu canal tienes pocos suscriptores ahora si tengo 579 empezamos en el mes de enero ya con lo que es YouTube y nada mi gente eso es bastante porque la verdad es que a mí me tomó mucho tiempo para agarrar 500 recuerda que yo empecé cuando no había nada de esto de cacería en YouTube entonces me fue difícil abrir el camino ahora es un poco más fácil pero vamos a apoyar a Gabriel entonces y por ahora vamos a seguir haciendo otros tiros vamos a hacer otro tirito con ese y más adelante voy a estar haciendo unos tiros yo también con este juguetito que tengo acá así que esto se va a poner de maravilla vamos a darle duros ahí manas wow ok déjame moverme un poquito para aquel lado ahí está no ese es aquí está aquí está aquí está aquí está en la palma esta ahí está pero ahí quedó si ahí está tiro perfecto tiro perfecto si parece que ahí se mueve la cola todavía así está pegado ok vamos a recogerlo vamos a arrimar la lancha para allá vamos a recogerlo logré verlo en un espacio al final allá y era el punto correcto donde tenía que darle y ahí cayó si 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 no es difícil porque está entre medio de las ramas y con las miras es bastante difícil ubicarlo nomás sostengan el bote ahí y vamos a recogerlo ahí agarrote de allí para ahora mismo lo recogeramos puede venir para acá ahí está verdad agarralo fuerte porque se pueden recuperar es un monstruo vengan a ver miren esto es un lagarto vean esta cosa wow qué máquina qué máquina el tiro perfecto wow eso es increíble no sé si es un iguana o algo es un cocodrilo es un cocodrilo es un cocodrilo es un cocodrilo a ver así se mira así así mira oh mira ese monstruo mira el impact el impact comparado a esto uno solo verdad? no de una no el primero le dio un poco bajo porque yo pensé que no le había pegado pero si dio un poco bajo y en el segundo me dio el tiro ahí pam lo más lo acomodo es porque como está en medio de las ramas es difícil hacer el tiro pero ahí está increíble ese anda en unas 7 o 8 libras no como 10 libras si usualmente gastamos de 10 y de 11 aquí wow 10 libras está pues a ver increíble Gabriel vamos allá con Gabriel porque vamos a mostrárselo a ver Gabriel suelta allí no hay problema agarralo 10 libras qué máquina qué máquina qué máquina wow esto es increíble este es increíble si es un monstruo ese es lo grande eso es lo que queríamos te dije que donde hay menos tráfico de personas donde las personas no tienen acceso en estas áreas es donde se acumulan los grandes porque nadie los molesta en estas áreas y solamente se puede accesar a estos animales en bote solo en bote podemos accesar aquí y de esa forma que abatimos estos gigantes la verdad ese es uno grande yo pienso que se anda en las 10 libras verdad muy grande si muchachos pues vamos a continuar son los que necesitábamos estos muchachos me dieron el rifle porque no le da miedo tirarle y no acertar en realidad es comprendible porque no queremos porque ellos es primera vez cazando en una embarcación verdad de un bote es primera vez es muy comprensible yo pudiera haberlo fallado si fuera mi primera vez así que lo fue de lo mejor la verdad el segundo tiro no lo pudimos captar porque ya estaba muy atrás pero ahí está es una máquina vamos a vamos a preparar una sopa un caldito con coco una sopa de coco un caldito con coco ahí está muchachos vamos a continuar es una maquinaria vean eso que belleza continuamos ya está más o menos la que está narrando que viene por acá si si es esa esta pequeña esta pequeña ok parece que vimos una por aquí vamos a ver si la la localizamos a nuestra en la hojita esa ese en medio si esta pequeño ese toro que esta ahí oh ese mira ese grande abajo la tierra en medio de las palmas un tiro bien pensado en la cabeza un tiro bien bien pensadito en la cabeza en la cabeza mira hasta le esta saludando aquí dice aquí deme cuidado cuidado ahí con el ángulo cuidado con el ángulo cuidado con el ángulo bien sentadito en la cabeza eso que tirazo había otro abajo había otro abajo que tremendo tío que tremendo tiro wow ahí esta peleando vamos a recogerlo rápido vamos si si no 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 ya esta bien pegado no se va agarralo oye tienes que agarrarlo si tienes que agarrarlo no esta tirando y nada de agarrarlo no este cazador no tiene miedo si cuidado cuidado ahí ahí esta la derecha si lo ves lo mirate lo mirate si lo veo ok ahí esta es uno grande pero tiene que pegar ok hay problema ahí la acomoda ahí esta fuerte 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 eso bien pegado bien pegado que tremendo animal que tremendo animal miren mi gente que tremendo animal miren y me esta mirando increíble increíble wow miren tremenda maquina se ve a como por aca que tremenda maquina oh por encima a otro aquí esta otro pero bueno vamos a vamos a disfrutar de este primero que tremenda maquina miren ese color miren ese color miren ese color osea el tiro perfecto el tiro perfecto se tomo el tiempo eso es lo importante tomarse el tiempo como se debe porque estamos disparando de una embarcación si te tiras a lo loco no vas a pegarle bien el animal se va a ir herido y no hacemos nada asi que se tomo el tiempo correcto y salio el tiro a la perfeccion no se fue a ningun lado solo un tiro solo un tiro que maquina ok vamos a continuar entonces ya estamos conectando muy buenas piezas si sin dejar de mencionar esta maquinaria que tenemos aqui vean estas maquinas wow mira como se ve el ritmo aqui al lado de estas maquinas mira para que la gente se de cuenta no esto es increible wow este si esta pesado no si pesa como unas 11 libras si esta pesado si bueno va a estar grande ese muy grande bueno muchachos vamos a continuar la estamos pasando bien Gabriel si super super de verdad y agradecido de verdad de estar aqui contigo de tu embarcacion de verdad que lo disfruto mucho me siento muy contento si y nada vamos a seguir cazando iguana a esos femeninos vamos a tratar de ir a visitarlos a ellos tambien alla donde viven este ellos hacen caceria este tienes videos de caceria en tu canal ahora tengo dos videos de caceria tengo cuercos y venado y venado ok ahi le vamos a dar el enlace en la parte de abajo y vamos a estar haciendo una transmision en facebook tambien para discutir un poco de lo del canal de Gabriel este video esta disponible en el canal de Gabriel tambien por si no lo han visto en el momento que estas viendo este video sigue el enlace que esta aqui abajo para que lo termines de ver en el canal de Gabriel o simplemente te suscribes al canal de él porque vamos a estar haciendo colaboraciones en el futuro vamos a tratar de trabajar algo si algo diferente tambien muchas gracias por venir Eder tambien ahi esta Eder buen tirador muchas gracias ahorita llevo uno apenas pero voy a cazar otro ahi esta vamos a continuar entonces esto se esta poniendo bueno cada vez vamos viendo mas grandes mas grandes ahi vamos vamos a continuar o si ayer tu te lo tomas mira ese maquinón dale dale vamos a ver miren ese grande esta gigante esta gigante ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta dale 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 pero aqui esta muy lejos dale no no esta muy lejos esta muy cerca en la cabeza oh no no paso arriba esta tirando muy arriba que tirazo vamos rápido vamos rápido antes que se caiga antes que se caiga antes que se caiga el viento no me antes que se caiga agarrenlo agarrenlo rápido ahí agarrenlo rápido ese esta bueno antes que se caiga agarrenlo 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 cuidado jajajajajajajajajajajajaja buena captura buena captura buenisimo buenisimo que tiras ahora tirando un poquito arriba por la distancia y con un 25 con un impact 25 para la gente que piensa que no que el 35 que el 30 que no sé qué sólo sólo así de fácil está en cámara aquí no hay nada de falso qué caldo de sopa vamos a hacer y ya sólo sólo escogido sólo grandes son los grandes buenísimo vamos a continuar muchachos los voy a poner de frente para que le peguen vamos a ver si localizamos este otro dónde está de aquí no lo identifico muy bien de aquí pero en el palo que está donde está la palmera si yo sé no es que está en el arbolito que está arriba no voy a estar hasta arriba si lo ves en la cabezota es de mira mira ahí arriba dale otro dale otro arriba está arriba a la izquierda si lo ves eso qué tirazo ahora sí quedó vamos a recogerlo y anda furioso todo hombre que haya cayó que haya cayó si haya cayó eso wow no me increíble increíble tiro y ese estaba lejos vistes ese estaba lejos precisión no no es increíble esa cosa yo creo que hace falta bajarle un poco a porque lo alineamos como a otra distancia porque los últimos dos le he tenido que bajar si le bajas ok ahora mismo lo vamos a a aceptar un poco mejor ahí cayó ahí abajo del arbolito exactamente ahí abajo ahí ahí abajo ahí 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 está ahí en frente tuyo ahí en frente tuyo ahí abajo ahí está en frente frente abajo del agua ahí 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 está ahí ahí abajo ahí ahí está mira ahí tiene que estar no se movió no se movió no se movió para ningún lado a ver voy a recuperar los pasos mira a ver donde caen nunca se mueven porque ese ya estaba muerto ahí también ahí también que máquina solo escogidos jajaja solo escogidos wow otro buen tiro de el segundo si este es el segundo grande que te miraste el segundo grande excelente mira que buen bueno de una también no si claro en el primero como que pegó un poco bajo y se asusto y en el segundo ya boom tremendo que buena cacería yo creo que no hemos venido con un grupo yo creo que no he venido con un grupo de cazadores aquí que hacemos tantos usualmente es una o dos pero grandes así grandes pero ustedes ya conectaron mucho creo que me voy a tener que regresar de aquí porque me van a matar todas las iguanas no es cierto vamos a seguir buscando hay mucha iguana este lugar es un paraíso la verdad hay demasiada iguana grande te dije que ya desde aquella área para acá llegamos a empezar a ver los grandes y no es la mejor hora todavía falta la mejor hora vamos a seguir abatiendo grandes así que muchachos vamos a continuar esto se está poniendo de película la verdad que está bonito esto muy buenos tiros que tiros más limpios están haciendo esto es lo mejor vamos a continuar muchachos wow que tiros este es el Mr.Eder ahorita lo ubicamos ahí Mr.Eder ahí está ahí está ahí está encima del tronco ya lo vi ok un momento voy a dejar que ir voy a pararme voy a pararme voy a pararme deberías de tirarlo a pulso mejor que te mueva mucho a la lancha si si ahí está qué espectáculo qué espectáculo bien pegado bien pegado bien pegado qué tirazo qué tirazo no se podía quedar ese para la colección me va a ver muy imposible quita quita ese dale ahí sin miedo es una bestia wow tremendo tremendo ahí está perfecto así exacto así wow tremendos tiros que han hecho estos hombres la verdad es que indiscutible yo creo que con esto vamos a cerrar el vídeo vamos a ya a presentarles lo que pudimos cazar este aquí con Gabriel este cómo se comportaron esos rifles Gabriel bueno esos rifles están al 100 así que yo le suelto a cada uno de mis amigos y a cada uno de ustedes que si tienen la posibilidad de comprarse un rifle FX MK2 para mi esto es lo mejor y créanmelo porque ya yo he usado varios rifles de goma y otros rifles de otra marca pero como estos rifles no hay comparación así que en verdad en verdad yo tengo rifles de cacería 308 tengo rifles 270 tengo 22 y yo creo que yo esos rifles los voy a dejar a un lado en mi casa y voy a usar solamente estos rifles de verdad porque me siento cómodo tiene una precisión una precisión de verdad super super exacta además no había disparado tan preciso con mis otros rifles que con ese otra cosa lo silencio que son la cantidad de tiros la eficiencia de cantidad de tiros que te dan o sea es demasiadas cosas que no pudiera hablar ahora mismo aquí pero son muchas cosas muchos detalles otra cosa que la munición es súper barata una vez que ya compras todo el equipo a lo mejor el equipo te va a costar algo pero una vez que ya tienes el equipo la munición es súper barata aquí está Edder haciendo un trabajito por ahí no les quiero mostrar pero Edder está ultimando algo por ahí así que muchachos gracias por acompañarnos en esta ocasión vamos a mostrarles ahora mismo ahora vamos a ir este les vamos a mostrar ahora mismo vamos a ubicarnos por aquí ahorita estamos aquí en un lugar con mucho sol vamos a ubicarnos un poquito más adelante les vamos a mostrar todo lo que cazamos verdad si la verdad es que tiros espectaculares están en cámara aquí no hay mentira estos hombres se han pulido este día la verdad que hemos agarrado escenas espectaculares bueno ahí lo van a ver ustedes ya ya todo terminado el video lo van a ver así que vámonos que les vamos a mostrar lo que cazamos muéstrenlas así muéstrenlas 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 vean lo que cazaron estos hombres tremenda cacería tremenda iguanas wow esto es increíble qué buenas iguanas increíble ahí está no